tenemos nueva colección del carrefour llega los minions también tenemos aquí el álbum cuesta 2 con 50 ponemos aquí el álbum va sobre las frutas melón mango la más divertida sudoku las mejores manzanas verdes papaya melocotón espinaca va sobre las frutas y verduras tendríamos un total de 84 cartas y aquí tenemos la parte de atrás aquí tenemos las hojas la hoja que nos dan a comprar para poner los puntos que en cada sobre salen puntos los pegas aquí para poder comprar uno de estos objetos ahí tendremos una botella un muñeco de 10 centímetros un peluche y pijamas aparte de los sobras azules también tenemos sobre rojos que son los que no están cuando hacemos compras en el carrefour nos dan un sobre rojo con tres cromos y un punto así que vamos a abrir todos estos sobres vamos a ver cómo son las nuevas cartas los nuevos cromos del ominión del carrefour vamos allá aquí tenemos el punto que se pega y en la cartilla hemos visto y aquí están las cartas tenemos aguacate lechuga calabacín tomate verde y berenjena las cartas las que son bastante duras es un cartón bastante grueso mejor que muchas otras colecciones más serias y aquí vemos la parte de atrás los minions market mania y carrefour segundo sobre ahí está el punto y vamos con mango uva blanca acelgas coliflor pera de agua que os parecen estas nuevas cartas de los minions esta nueva colección del carrefour está chula no los minions mola ahí tenemos el punto vamos con la remolacha lichis pera conferencia kaki pomelo y se acabó punto vamos con los espárragos aguacate lechuga calabacín y maíz tenemos la piña el limón el mango uva blanca y la patata ahí está el punto vamos con la macedonia hinojo higo chumbo naranja y el melón cantalupo vamos a abrir uno rojo en estos rojos tenemos también un punto y luego tres cartas tendríamos la lechuga morada el tomate y la pitajaya pitajaya ahí está el punto tenemos lichis pera conferencia el kaki el pomelo y la espinaca vamos tenemos ahí el puntito y vamos con la naranja el higo chumbo macedonia higo y mangostino que guay no la conocimiento está guay porque para para conocerla tanto las frutas como la verdura está muy bien ahí tenemos el punto tenemos el nabo la cebolla coles de bruselas el kiwi y lombarda mira este sobre no ha salido ninguna repetida pues bueno vamos allá somos los niños suscríbete suscríbete ahí tenemos un punto tenemos el coco tenemos la fresa la granada la papaya papaya y los champiñones aquí tenemos el puntito y vamos con la ciruela pimiento amarillo el pimiento rojo la chirimoya y zanahoria vamos con la espinaca el ajo guisantes pepino mira tiene ahí en los ojos se han puesto ahí los pepinos y las judías verdes punto coles de bruselas kiwi lombarda manzana verde y ciruela vamos con los guisantes el pepino judías verdes uva negra y rábano vamos con un sobrecito rojo papaya el punto y tenemos la calabaza la banana y el plátano ojo la banana y el plátano del mismo sobre pero aquí el punto y vamos con el nabo la cebolla coles de bruselas el kiwi y la lombarda este sobre yo creo que ha salido repetido entero un puntito y vamos con la banana el plátano ojo la piña el limón y el mango también llevamos dos sobre repetido y ahora sí vamos con el último sobre pero no es menos importante vamos con un punto pera de agua este no ha salido carambola este creo que tampoco ha salido y la frambuesa ojo ese creo que no sale ninguno y con todo esto acabamos aquí tenemos todas las cartas han salido bastante es verdad que es una colección de 84 cartas que es fácil de completar entre comillas entre comillas siempre hay alguna carta cuando quedan 5 cartas por conseguir es más complicado y siempre hay alguna que se resiste pero bueno aquí tenemos estas primeras cartas de los minions de la colección nueva del carrefour que os parecen os gustan? os gustan los minions? os gustan las cartas? las cartas y el tacto el cartón es bastante duro vale? se siente una carta bastante gordita gruesa dura y bueno el diseño sí pues bueno son cartas normales no? que por cierto también tienen estas cartas se puede jugar en la aplicación como vemos ahí descarte la hub gratis en la hub store y google play o escaneando el código qr vale? aquí tenéis el código o lo buscáis mediante la store market mania y podemos jugar como vemos cada carta tiene fuerza, energía y dulzura por lo tanto habrá que probar el juego a ver que tal espero que os haya gustado dejar un fuerte zola y reventar el botoncito de me gusta y suscríbete y comparte el canal a ver si llegamos al millón al millón papaya papaya así es que muchas gracias por ver el vídeo por llegar hasta aquí y hasta el final como un buen zonita nos vemos en la próxima con más y mejor adiós suscríbete papaya